Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Alahorin Televisión. Comenzamos como siempre con los titulares hoy, martes 5 de marzo. La Junta de Andalucía 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 Mucho pagarlo. Y hay muchas personas que tienen muchos problemas y se les están ayudando para poder pagarlo. Y ya está. O sea, eso lo sabemos todos que es o así. Pero que es el más bajo de toda la provincia. El nuestro, el de la orilla grande. En valores catastrales y en tipos. Es el más bajo de toda la provincia. Entendemos que tenemos un IBI adaptado a las necesidades y un IBI adaptado a los servicios que hay ahora mismo en la localidad. Finalmente, Juan Martín concluye exponiendo su intención de no subir los impuestos cuando llegue el momento de revisarlos. La intención de este equipo de gobierno es no subir los impuestos en el año 2014. Igual que hemos hecho en el año 2013. Igual. Y si se pueden bajar, se bajarían. Si se pueden bajar, se bajarían. Y de hecho, entiendo que tenemos que bajar algunos impuestos en el año 2014. Por ejemplo, los impuestos para incertivar la construcción e intentar crear algunos puestos de trabajo en el sector de la construcción. Tenga usted por seguro que para el año que viene lo vamos a hacer. Y con reducciones de en torno al 80 al 90% de bonificación en las cuotas. Para que las familias que intenten de hacer una vivienda o las empresas que intenten de construir algo y crear riqueza en el sector de la construcción, donde se hace bajo el paro muchísimo más, pues ahí tenemos que incentivar. Y eso es algo que vamos a hacer para el año que viene. Y por supuesto, el IBI, si seguimos en las líneas que vamos, no lo vamos a tocar. Este punto fue aprobado por mayoría absoluta con el sí del Partido Popular y el no del PSOE e Izquierda Unida. A Laurín el Grande se prepara para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Será este viernes con un acto en la Casa de la Cultura, en el que habrá exposiciones y testimonios de mujeres emprendedoras. Las alaurinas Mari Gracia Pérez y Antonia Galeano, además de la malagueña Rosario Sánchez. El Ayuntamiento de Laurín el Grande y la Diputación de Málaga organizan los actos del Día Internacional de las Mujeres, que tendrá lugar este viernes 8 de marzo, a las 8 y media de la tarde, en la Casa de la Cultura. En primer lugar, se inaugurarán tres exposiciones. Dos de ellas son de mujeres alaurinas, de los tocados de Mari Gracia Pérez de Coquet y de los diseños de Antonia Galeano. Una exposición de cuadros de la excelentísima Diputación de Málaga, son cuadros con el título El trabajo invisible de la mujer, se recoge una serie de trabajos con una trayectoria, son cuadros antiguos donde se reflejan esos trabajos cotidianos que las mujeres han venido haciendo a lo largo de todos los tiempos. Durante la jornada también intervendrán mujeres emprendedoras, que darán testimonio de sus experiencias en el mundo empresarial. Además de Antonia Galeano y de Mari Gracia Pérez, intervendrá Rosario Sánchez de Cooking Málaga. Es una empresa de catering, de cocina, pero donde las personas que van a comer son sus propios cocineros a la vez. O sea, ya esto se está llevando a cabo en cumpleaños, los niños van a un cumpleaños y empiezan pues haciendo la pizza que después van a degustar. Desde el Área de Igualdad se invita a todos los vecinos de Alaurines Grande a que asistan a este acto del Día Internacional de las Mujeres el próximo viernes a las ocho y media de la tarde en la Casa de la Cultura. Pues para los actos del día ocho, como siempre, contaremos con la asistencia y la participación de las asociaciones de mujeres de Alaurines el Grande. Y por supuesto desde la concejalía pues invitar tanto a todas las asociaciones en general como al público, a todas las mujeres Alaurines. Es nuestro día y espero pues que el día 8 de marzo la Casa de la Cultura esté como corresponde, a rebosar de mujeres y asistamos a estos actos. Una jornada reivindicativa que pone de manifiesto la lucha por la igualdad de la localidad por parte de todos los colectivos. Mañana el Centro de Formación Municipal acogerá un curso sobre autogestión de la prevención en riesgos laborales. Una iniciativa dirigida a autónomos, pequeñas y medianas empresas y que pretende informarles y asesorarles sobre la legislación en materia de prevención. El Centro Municipal de Formación situado en el área de desarrollo vuelve a acoger una iniciativa formativa con la que nuevamente se pretende facilitar a los empresarios toda la información y conocimientos que necesitan para desarrollar su trabajo de manera eficaz y eficiente. En esta ocasión, mañana en horario de 10 y media a 1 y media, se impartirá un curso sobre autogestión de la prevención en riesgos laborales en las pymes. Este curso de formación lo hacemos desde la Consejería de Formación junto con el CAE de Málaga. Es un curso muy interesante sobre los riesgos laborales, sobre todo por la nueva normativa que hay ahora en riesgos laborales. Y es un curso que va encaminado, va enfocado a autónomos y empresarios, pequeños empresarios, para que estén al día sobre la nueva normativa en estos riesgos laborales. Una iniciativa dirigida, por lo tanto, a empresarios, autónomos, asesorías, gestorías y emprendedores que recibirán información sobre la ley del 95 sobre esta materia. Trataremos de dar respuesta a preguntas frecuentes, cuales suelen ser cuándo un empresario puede gestionar su propia prevención de riesgos laborales, qué recursos y materiales necesito para poder autogestionar mi propia prevención. Así mismo, se tratará de dar respuesta, de aclarar las circunstancias personales de los empresarios asistentes. Este y otros muchos cursos más son los que se ponen en marcha desde el Centro Municipal de Formación. Para cualquier información al respecto, solo tienen que pasarse por estas instalaciones en el polígono industrial, informarse e inscribirse. Continuamos. El mal tiempo se ha instalado en Málaga en los últimos días. Además, se ha activado la alerta amarilla por lluvias hasta la medianoche del miércoles al jueves. Así que ya saben, no salgan de su casa sin el paraguas. Después del temporal, las tormentas y las nevadas que afectaron a la provincia de Málaga la semana pasada, estos días sigue lloviendo de manera continua. De hecho, en Alaurina Grande se han registrado 23 litros por metro cuadrado desde ayer y hasta el mediodía de hoy. Cantidad que se suman a los 96 litros que se han contabilizado en los últimos 10 días. Aunque las lluvias de hoy han sido débiles, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado en la comarca del Guadalhorce, Málaga Capital y la Costa del Sol la alerta amarilla por lluvias y fuertes tormentas hasta la medianoche del miércoles al jueves. Se prevén precipitaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora desde la medianoche de hoy hasta mañana por la noche. Sin embargo, se espera que las precipitaciones vayan disminuyendo de intensidad hasta el domingo, jornada en la que saldrá de nuevo el sol, y las temperaturas irán en aumento hasta tener unas máximas de 20 grados este jueves. Por ello, apenas hay riesgo de nuevas nevadas en la provincia en los próximos días. Y vamos ahora con deportes. La cantera de voleibol sigue dando alegrías en todas sus categorías. Las juveniles se han proclamado campeonas provinciales y jugarán en el Campeonato de Andalucía de Clubes. Y cuatro laurinas han quedado subcampeonas de Andalucía con la selección malagueña cadete. El trabajo que hace la Escuela Municipal de Vólibol sigue dando sus frutos, año tras año y en todas sus categorías. Las juveniles se han proclamado campeonas de la Liga Provincial tras su victoria ante el Unideva y el equipo de San Pedro, que era el líder de la competición. Un año más, pues nuestras juveniles han ganado la competición provincial y iremos a ver si podemos repetir el subcampeonato de Andalucía que hicimos el año pasado y de nuevo el Campeonato de España. En la categoría cadete, las a laurinas también están demostrando un gran nivel. Cuatro jugadoras han disputado con la selección malagueña el Campeonato de Andalucía celebrado en San Pedro y han quedado subcampeonas. Málaga ha participado con una selección en la que había cuatro jugadoras de la Escuela Municipal. Estábamos Marina Serrano, Paula Gómez, Celia Ortuño y Ana Carmen Martín. Yo pienso que con la selección hemos quedado subcampeonas, pero con nuestro club podemos quedar primera de Andalucía y al Campeonato de España, porque tenemos mejor equipo. Esperemos que las jugadoras de la localidad sigan con esta magnífica racha de resultados en sus próximos compromisos. Y es que a la orina el Grande es una potencia en el voleibol autonómico. Y continuamos con deportes. La Escuela Municipal de Natación se prepara para una nueva prueba del Circuito Provincial de Natación, que va a acoger Nerja este fin de semana. Los entrenamientos están siendo complicados, ya que en muchas categorías se nadará en el estilo más complicado de todos, el mariposa. Mariposa es uno de los estilos más complicados y que más cansa. Por lo tanto requiere una buena técnica y un gran derroche físico. Es precisamente el estilo que tendrán que nadar los benjamines y los alevines, mientras que los prebenjamines, cadetes y abierta competirán en braza. La preparación de esta prueba es un poco compleja porque los pequeños que son los que nadan la mariposa, pues es un estilo bastante complicado y que tienen bastante susto, pero bueno, llevamos ya preparándola desde la última competición y la verdad es que se han visto mejoras importantes. Nosotros vamos a una edad, 25 mariposas y estamos haciendo que lleguemos lo más lejos posible nadando hacia abajo, con los pies, para que no cansemos menos cuando nademos arriba en el agua. Por nado, progresivo, salida, viraje, llegada. Este fin de semana en Erja, los nadadores salaurinos tendrán una nueva oportunidad de demostrar su gran nivel. Un gran momento de forma que se comprueba fácilmente, teniendo en cuenta que competirán alrededor de 50 niños de la localidad. Aunque más importante que conseguir buenos resultados, es que los chicos mejoren su técnica y bajen sus tiempos. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga atraerá consigo cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas y ocasionalmente acompañadas de tormentas, localmente fuertes y persistentes durante la primera mitad del día, tendiendo a disminuir la nubosidad y a cesar las precipitaciones por la tarde en el litoral. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en cambio su ligero ascenso en el litoral. Vientos de componente sur al principio girando rápidamente a oeste y aumentando a moderados en el interior y a moderados a fuertes en el litoral, con rachas muy fuertes en zonas altas. Por otro lado, el tiempo en Alaurín, el Grande, será de cielos muy nubosos con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de máxima y 13 de mínima. El viento suplará del sudoeste a entre 10 y 15 kilómetros hora. Y antes ya de finalizar, hacemos un repaso de las noticias más destacadas en los titulares. El Partido Popular ha redactado una proposición no de ley en la que se insta a la Junta de Andalucía a que ponga en funcionamiento el charre del Guadalhorce, cuyas obras ya están finalizadas, una medida que serviría para descongestionar otros centros sanitarios de la provincia. En el pleno celebrado el pasado miércoles en la localidad, se aprobó por mayoría absoluta la solicitud de la revisión por parte de la Dirección General del Catastro de los Valores Catastrales de los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, una revisión que, según el equipo de gobierno, no supone la subida del IBI. Este viernes se celebra el Día Internacional de las Mujeres. En Alaurín, el Grande se ha preparado un acto de la Casa de la Cultura, que consistirá en la inauguración de tres exposiciones y una charla de tres mujeres emprendedoras, que contarán sus experiencias en el mundo laboral. Mañana el Centro Municipal de Formación va a acoger una nueva iniciativa formativa. En esta ocasión, sobre Autogestión de la Prevención en Riesgos Laborales en las Pymes, un curso con el que se informará a los asistentes sobre la ley que rige esta materia. Las lluvias dejaron desde ayer y hasta mediodía de hoy 23 litros por metro cuadrado en Alaurín el Grande, y se ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en la comarca del Guadalhorce hasta la medianoche del miércoles al jueves. El equipo juvenil de la Escuela Municipal de Bollegol ha ganado la Liga y disputará el Campeonato de Andalucía, mientras que cuatro jugadoras cadetes de la localidad se han proclamado subcampeonas de Andalucía con la selección malagueña de voleibol. La Escuela Municipal de Natación se está preparando para la próxima prueba del Circuito Provincial de Natación, que será este fin de semana en Nerja. Acudirán cerca de 50 chicos de la localidad, que tendrán que competir en Baraza y Mariposa. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de los entrenamientos en la piscina municipal cubierta por parte de la Escuela Municipal de Natación. Ya tras este informativo podrán disfrutar de la quinta jornada taurina, organizada por el estoque. Ya saben, tienen más noticias de su localidad con el informativo a partir de las 9 y media. También nos pueden seguir a través de la página web alaurinelgrande.es y a través del canal de Alaurin Televisión en Youtube, youtube.com barra tv canal. Nosotros los esperamos en una nueva edición de los servicios informativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!